¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Levante, pupito! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Ahí acá! ¡No cuídate! ¡Eh! ¡Piñón! ¡Eco que te vea la abuelita! ¡La mamita Mary! ¡Se rica cámara! ¡Sí! Este lado tiene buena resolución. El otro no. El otro es feo. ¡Ah no! ¡No se ve de espalda! ¡Ah! ¡No se ve de espalda! ¡Ay papá! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya se quedó paradito! ¡Y ya está gritando! ¡Gol! 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 ¿Quién se bloquea? ¿Ah? ¿Así se bloquea? Está alucinando que está en el partido. Y viene por aquí. Y entonces viene el osito y quiere interceptarlo. Pero él agarra y mete. ¡Gol! ¿Me acuerdo? El osito quería interceptarlo. Y entonces, ¿no ve? Y dice, ¡Gol! Grita, grita, grita. Santiago. ¡Gol! ¡Gol! Ya, no quiere interceptar gol. Siempre agarra el muñeco por eso. Se muestra el cabez. ¡Uy! ¡Uy, tu cabeza! Se le tumbó.